Estamos en una pausa tras el nivel 14, estamos con Arcaich Picker, que fue el primer chip leader de estas Spanish Poker Series en el día 1 local de Zaragoza. Muy buenas Arcaich. Muy buenas, pues sí, ahí estamos, vamos bien de puntos, llevo unos 440-50 mil puntos ahora en este momento de torneo. De Zaragoza viene con 350 ciegas aquí, fue un push, ya sabes tú lo que hice, pero bueno, también lo hizo mal el otro, o sea, tú hay que decirlo, y gracias a eso, pues bueno, la cosa va muy bien y aquí estamos. Hay que decir que Arcaich se jugó un flipazo de 350 mil puntos y bueno, su push quizá no fue muy bueno con Array, pero el call de tu rival con damas tampoco. Tampoco, tampoco, y demasiado pensado, ya no le pongo Reyes Asset, no le pongo un monster, ya sabes que es un flip, ya no tienes el miedo ese que dices, bueno, me pueden caer, ya tienes más out, más porcentaje, más probabilidad, entonces, eso sí, en el flow no cayó, ¿eh? Cayó en el turno. Hay que decir que le tocó lidiar con un David Cruas que estuvo fenómeno en la mesa final, peleón, peleón, muy peleón ese tío, la verdad. O sea, la tocó muy bien. La tocó, pero demasiado bien, la toca ese, quieras que no, a ver, el estado que tiene también de juego, de la experiencia, todo, también engloba mucho. Yo no llevo tampoco la experiencia de un jugador profesional, pero bueno, pero tampoco me quedo ahí, o sea, me defiendo. Hay que decir que te sacaste la entrada en el satélite del casino, con lo cual te salió bastante barato. Exactamente, sí, salió una entrada, una recompra y un add-on, o sea, no fue más. Te hemos visto aquí bastante bien, 540.000 puntos creo que llevas. Estoy muy cómodo, está, lo que te digo, está fluyendo el juego, están saliendo las cartas, aparte, pues, una mesa bien, de jugadores que juegan, que todo muy bien, la verdad. El ambiente aquí está siendo fenómeno. Perfecto, o sea, no puede ser mejor ambiente, o sea, ya se ve aquí, que, o sea, todo el mundo, muy buen rollo la gente, está todo muy bien, la verdad. ¿Qué te está pareciendo el formato de este torneo? La estructura, o sea, mejor, yo es que mejor no puede ser, o sea, un torneo de esta gama, de esta magnitud, o sea, aparte, que no es que los haya, está el CNP, está bien, pero no un torneo que englobe todo como engloba este, o sea, a medida nacional. O sea, estamos viendo jugadores que vienen de todas las partes de España porque se han clasificado en los distintos casinos y la verdad que eso genera un ambiente bastante bonito. Aparte también algún extranjero de... porque hay muchos franceses también por aquí, yo por lo que estoy viendo, o sea... Bueno, franceses son habituales de aquí, del casino de Lloret, luego entrevistaremos a alguno, y sí, los franceses lo que sí hacen es pagar mucho, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Pero bueno, eso es un punto a favor, ¿no? Digamos, o sea, tú coges la mano y te está pagando, pues, adelante todo. Vamos a dejar a Arcais que se sienta a jugar porque ya está iniciado el nivel 15, así que mucha suerte en lo que queda de torneo y a ver si podemos seguir hablando estos días.